Somos Caliente Baila, baila canela, menea, menea cadera Danza, gaza, arena, cintura, piedra Me encantas bailando, cuerpo caliente danzando Movimiento sensual, seduce a todo mortal Andé en la playa, piel canela, se oye el ruido de tambor Sobre la arena, la fogata, quimplan los cueros Corre el ron, parecen que hasta las palmeras Echan al ruedo pa' gozar Contagiados por tu encanto, piel canela va a bailar Y la cumbia va a empezar, alegrando el carnaval Los bailadores por los zones ya se están dejando llevar Baila, baila canela, menea, menea cadera Danza, gaza, morena, cintura como quiebra Allá en la playa, piel canela, se oye el ruido de tambor Sobre la arena, la fogata, quimplan los cueros Corre el ron, parecen que hasta las palmeras Se echan al ruido pa' gozar Contagiados por tu encanto, piel canela va a bailar Y la cumbia va a empezar, alegrando el carnaval Los bailadores por los zones ya se están dejando llevar Baila, baila canela, menea, menea cadera Danza, gaza, morena, tu cintura como quiebra Y con caliente, para bailar, para gozar Baila, baila canela, menea, menea cadera Danza, gaza, morena, tu cintura como quiebra Y la cumbia va a empezar, alegrando el carnaval